hoy llevamos con pati chapoy tu tía pati fíjate que tu tía pati anda como de malas a veces mira y eso que ya es modelo en porque ya es modelo si yo vi una foto de pati chapoy en sus inicios supongo en los años 70s que subió le subieron en su bueno alguien en twitter lo subió y pati chapoy le dio reto y no la viste pues es que si ya voy como de 18 19 años jovencita jovencita chiquita chiquito sea flaquita pues como sigue siendo muy bonita pero modelando ropa curioso fíjate así empezó pues ahora anda modelando a carolina herrera si han visto el instagram bien padre la chapoy bien padre muy empoderada bien me encanta fíjate que a mí me encanta que sea una persona de la tercera edad y que tenga una posición tan importante o sea lo digo con todo el respeto como tales o sea ustedes saben que yo amo a la gente de la tercera edad me encanta aprenderles y me encanta ver a pati así como entre actualizada pero moderna pero el modelo pero en paz y fuerte me gusta verla así o sea me parece que es un gran mensaje que ha funcionado con la televisión y con los tiempos o sea a ver qué le hubiera dicho la señora pati chapoy cuando inició su carrera en los años 70 que iba a estar en 2021 sigue siendo conductora de un programa de importantes espectáculos que le hubiera dicho que iba a haber algo que se iba a llamar celular y que iba a llegar a muchísima gente a través de una aplicación que se llama instagram y es que a mí quien me lo iba a decir en los ochentas que tenía 5 o 7 años o sea cuando lo analizas estábamos lejos de imaginar no y entonces a mí me parece muy padre lo que está haciendo lo que no se me hizo padre fue esta pues yo si le pongo aunque le voy a poner comillas humillación al inés puente otra vez y es que en uno de los programas recientes están hablando de los vídeos que suben belinda y nodal ellos subieron un vídeo a llenos de él y se llama la planta le subieron un vídeo donde iban como en estos como se llaman el patín del diablo como se llaman pues donde te suben que son eléctricos y ahí va a seguir así el patín del diablo y la entonces no tienen un nombre más moderno perdón perdón millenials centenials les falle a ver cómo se llama pues van ahí luego le grita le grita este nodal te amo te amo así como lo como el del como la gaviota no 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 como colchones así le grita todo y entonces ya le contesta yo también entonces el vídeo está muy padre pero entonces linette puente para ponerle así como como jiribilla como como sabor a la nota dice la hermosa linette dice no pues es que se acuerdan que ella no mostraba nunca sus relaciones esta es la primera las demás como que las escondía y entonces en esto tu tía pati vuelta y le dice aquí no nos importan las anteriores relaciones te queda claro y se mandó a comercial y la y yo como televidente ay no sabes escupí el taco porque está comiendo tacos escupí el taco yo es un tercer scuter a gracias 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 y entonces yo así de por qué le dijo eso al final de cuentas creo que el punto de vista y línea de estaba correcto de linda no compartía a sus anteriores parejas comparte mucho a nodal lo cual está padrísimo que tiene de malo no qué opinas tú pues que te puedo gracias a los que mandaron todos los nomes el nombre del de este como se dice del juguete del patín del diablo a que le decimos en el barrio es que ahí sí ya mostramos la edad hay un meme buenísimo donde dice donde dice no que no que tenía 35 años y está formada en la vacuna y es que ahorita todos los que niegan la edad y los vacunándose ahorita están en los de 50 si me estoy refiriendo a los famosos que dicen que yo tengo 35 mangos claro que cacharon en la fila de los de 50 no te hagas claro oye silvia mercado está reclamando a ver silvia por él ya no le lees tú o la leyó dice hola me fui como el nuevo seguidor leíste mensajes antes y después de mí tienes favoritos pero nos alejas a los nuevos cuando nos ignoras que manera obvia silvia de manera no te entiendo honestamente no te ignoraste o le ignoré pero lo que dices no es tiene nada de verdad eso no es que no tiene nada de verdad o sea perdón por contestar tan claro pero así soy yo lo que tú estás diciendo es una mentira no agradezco el mensaje y el cariño pero no es cierto o sea no tenemos preferencias por nadie acusan al producir de también de leer a puros favoritos no es cierto lo que también sucede es que muchos de nuestros seguidores que tienen mucho tiempo lo que saben ellos ya es que al escribir más hay más posibilidad de que los leamos mucho sin llegar al spam no ajá pero escribe el mensajito unas tres veces o sea un mensajito ahorita y pasan a 3 5 10 lo vuelve a poner otro pero el es el que no eso sí a mí cuando ponen spam y cuando sobre todo cuando es que ir con la pena pero pero no es preferible y que estemos haciendo a la gente menos la que ver la que ver maría fierro nos envía cinco dólares y muchos corazoncitos y mucho corazoncito rosa si produce generación patín del diablo dice miguel pues sí y con mucha honra como decía mariela del barrio pues es que no nunca hemos negado nuestra edad nunca hemos negado nuestra edad y yo la verdad no me no sabía el nombre de él ayer nos trolearon horrible con lo de ime del pozole y del bebé el pozole que tú las traes y que el terreno y que no sé qué no sabe pero está padrísimo porque quiere decir que este programa lo ven muchos centenios también que vienen a jugar con nosotros entonces vengan a lo que quiera vengan no son bienvenidos por supuesto los milenios los centenios los cuatrienios los todos y mira tan actualizados estamos que vamos a hablar de una tick tocker ok hay bueno tick tock hasta erica o el fil es la reina del tiktok y cuántos tiene millones y tal vez a quien está ahí la la este terroncitos de miel o como les dice anna martín anna martín triunfando e y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.